El día de ayer, en base a las políticas de trabajar de la mano del pueblo implantadas por nuestro presidente Luis Arce, se realizó la aprobación del Decreto Supremo 5218, el cual es una modificación al Decreto Supremo 28419, en el cual se reducen los requisitos tanto técnicos como legales para que las personas individuales, colectivas, empresas, cooperativas, asociaciones, etc., puedan realizar de manera directa lo que es la importación de los combustibles y de esa manera reducir los plazos considerablemente que antes se tomaban más o menos hasta un año en la realización de estos trámites y ahora con este Decreto Supremo se pueden hacer de 5 a 10 días. Por ejemplo, estamos reduciendo procesos como lo que sería el certificado de calidad, antes tenía que ser original y tenía que ser homologado por INORC, ahora ese requisito lo estamos reduciendo simplemente con un certificado de calidad con una copia legalizada o también con una firma digital, eso nos reduce a 2 días lo que sería ese plazo. También antes había lo que era una declaración jurada ante un juez, esto tomaba de 30 hasta 40 a 45 días, ahora es con una declaración jurada ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos y eso nos demora de manera inmediata. Y de esa manera otros aspectos técnicos también que va a permitir facilitar lo que serían los diferentes tipos de requisitos para lo que es la importación de combustibles. Esto por ejemplo, actualmente tenemos 9 empresas ya que están con lo que es la importación directa de combustibles entre empresas agropecuarias, mineras y del sector de la construcción y eso nos está liberando a la fecha 13.500 metros cúbicos que más o menos equivale a un mes del consumo del departamento de Europa que tenga una relación. Entonces con esta política realmente vamos a poder liberar lo que es los combustibles, vamos a poder dar un mejor servicio a todas las empresas productivas del país y de esa manera generar sinergias para que podamos garantizar el abastecimiento económico.